Y entre comillas y con el número 10 que le extendió una mano a la selección argentina, un partido que es con muchísima historia, no solo historia futbolística, sino también con bastante de lo que se vivía políticamente en aquellos años. Vamos a ver un recuerdo que aunque pasen y pasen los años, yo diría que todos los fanáticos del fútbol han visto y varias veces.